Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Sánchez Picasso, pues bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablar acerca de las triadas. Anteriormente había hecho un video sobre triadas, pero en fundamental, es decir, había hablado sobre las triadas desde la raíz. Y hoy lo que quiero es hablar acerca de las triadas también, pero continuar con el tema, ahora desde la tercera, es decir, lo que le llaman la primera inversión. Ahora es decir, vamos a empezar lo que era la triada de Do. Ahora va a ser Mi Sol Do. Entonces, empezando por ahí, vamos primero a ver las triadas en sets de tres cuerdas, que serían set de sexta, quinta, cuarta y tercera. Y luego los sets de dos cuerdas, que serían los mismos más el de segunda cuerda. Y las digitaciones que podemos encontrar de los cuatro tipos de triadas como más básicas, serían la triada mayor, triada aumentada, triada menor y triada disminuida. Y entonces, pues, la primera triada que vamos a ver va a ser la triada mayor con la tercera, ¿no? Esa primera inversión. Y vamos a hacer, en vez de Do Mi Sol, vamos a hacer Mi Sol Do, con Deo Tres, Deo Uno. Y esta misma posición, o esta misma digitación, va a ser igual en la sexta cuerda, ¿no? En donde va a cambiar esta digitación, va a ser para la cuarta cuerda, donde ahora sería Mi Sol Do, y tendríamos Deo Tres, Deo Uno y Deo Dos. Y luego en tercera cuerda cambiaría también, sería Deo Dos y Deo Uno, siendo peque, mini cejilla, ¿no? En este modo ya tenemos esta digitación para sexta y quinta, esta digitación para cuarta y tercera, ¿no? Ahora lo que podemos, lo que tenemos que hacer es como entender muy bien qué es lo que estamos tocando. Si estamos tocando Mi Sol Do, pues entonces estamos tocando la tercera y la quinta, y luego la tónica, ¿no? Entonces, el orden es bien importante porque entonces ya podemos nosotros alterarlo y hacer cualquiera de las otras triadas que estábamos platicando que íbamos a ver. Las otras triadas serían la triada aumentada, que es una triada muy parecida a la triada mayor, solo que la quinta está aumentada, ¿no? O sea, en vez de Sol natural, sería Sol sostenido. Y ya no tendríamos Mi Sol Do como en la triada mayor, sino que ahora tendríamos Mi Sol sostenido Do. Y tendríamos esta digitación, ¿no? Tres, dos, uno. Y en la sexta sería la misma, ¿no? Tres, dos, uno. Mi Sol sostenido Do. En la cuarta cuerda, ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a poner con el dedo dos la tercera, es decir, el Mi. Y luego con el dedo uno, una mini cejilla. Y vamos a hacer esto, ¿no? Mi Sol sostenido Do. Y luego en la tercera cuerda, va a ser dedo dos, tres y uno. Y con eso tenemos ya la primera inversión. De la triada aumentada. Entonces ya tenemos triada mayor, triada aumentada, triada mayor, triada aumentada, triada mayor, triada aumentada, triada mayor, triada aumentada. Tenemos que recordar siempre que estamos haciendo tercera, quinta y tónica, ¿no? Para que sepamos, estamos Mi Sol Do. Mi Sol Do. Porque ahora vamos a hacer la menor, la triada menor. Con el Mi, en vez de hacerlo Mi natural, vamos a hacer Mi bemol. Y ahora tenemos triada menor, Mi bemol, Sol Do. En la sexta va a ser igualito, la digitación. Dedo dos, uno, uno. Y en la cuarta cuerda, teníamos la triada mayor así, con tres, uno, dos. Ahora vamos a poner dos en la tercera, Mi bemol. Es decir, la tercera la vamos a bajar medio tono. Es decir, el Mi, ahora vamos a tocar bemol. Lo tocamos con dedo dos. Dejamos el Uno en el Sol. Y el Tres lo ponemos en el Do. Y así ya tenemos triada menor. ¿Sí? Ahora, en la tercera cuerda, vamos a tocar la triada mayor. Y luego vamos a tocar la triada menor. Nada más bajamos la tercera. Y nos va a quedar uno, uno, uno. Es decir, el mismo dedo para todas las notas. Entonces, ahora tenemos tres triadas. Ya tenemos triada mayor. Mayor, aumentada y menor. Mayor, aumentada y menor. Mayor, aumentada y menor. Mayor, aumentada y menor. Ahora vamos a poner, después de la menor, la triada disminuida. Y esta triada se forma igualito que la triada menor, porque tiene Mi bemol y tiene Do. Pero el Sol, que es la quinta, está disminuido. Por eso se llama triada disminuida. Entonces, es un Sol bemol. Entonces, del Mi, Sol, Mi bemol, Sol y Do. Ahora vamos a tocar Mi, Sol bemol y Do. Ahora tenemos triada disminuida en primera versión. Mi bemol, Sol bemol, Do. Y en sexta cuerda va a ser igualito a la digitación. Mi bemol, Sol bemol, Do. Y en cuarta cuerda tendríamos la triada menor, Mi, Sol, Do. Y vamos a bajar el Sol, simplemente medio tono. Ponemos el Sol atrás. Y ya tenemos el Do disminuido en primera inversión. Y luego acá teníamos el menor con esta posición. Y ahora vamos a bajar la quinta, que es Mi bemol, Sol bemol, Mi bemol, Sol bemol, Do. Y ahora tenemos triada disminuida en primera inversión. Con esta digitación, que sería Dos, Uno, Tres. Ahora, esta digitación, pues las podemos estudiar, pero es importante repasarlas, ¿no? Sería Do mayor en primera inversión, Do aumentado en primera inversión, Do menor en primera inversión, Do disminuido en primera inversión. Luego, Do mayor en primera inversión, Do aumentado en primera inversión, Do menor en primera inversión y Do disminuido en primera inversión. Luego, do mayor en primera inversión, do aumentado en primera inversión, do menor en primera inversión y do disminuido en primera inversión. Luego, do mayor en primera inversión, do aumentado en primera inversión, do menor en primera inversión y do disminuido en primera inversión. Con esto ya tenemos las cuatro tipos de triadas básicas y ahora podemos ya simplemente empezar a transportarlo y buscar en dónde están las terceras y en dónde están. Eso lo vamos a ver en un ratito. Dicho esto, pues estas son las triadas en sets de tres cuerdas. Y ahora vamos a ver las triadas en primera versión, pero en sets de dos cuerdas. Los sets de dos cuerdas son el de sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda. Es decir, que son sets que implican dos cuerdas. Sexta, quinta, quinta, cuarta, cuarta, tercera, tercera, segunda, segunda, primera. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo mismo, las triadas en primera versión, pero en dos cuerdas. Entonces primero vamos a ver la digitación con dedo uno, poniendo la tercera con dedo uno, la quinta con dedo tres. Y luego en la cuarta cuerda vamos a poner el do, que sería la raíz, ¿no? Tercera, quinta, tónica. Y esta misma digitación se repite en la sexta. Tercera, quinta, tónica. En cuarta cuerda también se repite, ¿no? Tercera, mi, sol, do. Misma digitación. Esta misma digitación también se repite en la segunda cuerda. Uno, tercera, quinta, primera, con dedos uno, tres y cuatro. Y esta digitación se repite, ¿por qué? Porque todos estos sets tienen el mismo tipo de afinación. Es decir, es una afinación por cuartas, ¿no? El único set que es distinto es el de tercera, porque su afinación con respecto a la segunda es una tercera mayor. Entonces aquí vamos a tocar lo mismo. Uno, tres, pero el cuatro va a ser un trastito, un traste adelante, en el traste trece, ¿no? Mi en el traste nueve, luego sol, traste doce, y do en el traste trece. Mi, sol, do. Tercera, quinta, primera. Dedos uno, tres y cuatro. Y con eso tenemos ya las triadas en primera inversión, mayores, en todos los sets de cuerda, ¿no? En quinta cuerda, en sexta cuerda, en cuarta cuerda, esas tres han sido iguales. Luego en la tercera cuerda, cambia un poquito, y en la segunda cuerda es igual que en la sexta, quinta y cuarto cuerdas. Muy bien. Entonces, visto esto, pues ahora es muy sencillo, si sabemos que estamos haciendo tercera, quinta, primera, tónica, pues ahora simplemente modificar y hacer las modificaciones necesarias para que sea aumentado, ¿no? Entonces, mi, sol, sostenido, donde estaba el sol, corremos medio tono, sostenido, y do. Entonces ahora va a quedar uno, cuatro, tres. Esa sería la digitación, uno, cuatro, tres. Mi, mi, sol, sostenido, do. Luego, en sexta, tendríamos dedo uno, cuatro, y tres, mi, sol, sostenido, y do. Y luego en cuarta, tendríamos dedo uno, dedo cuatro en el sol, sostenido, y dedo tres en el do. Entonces, esta es igual, como habíamos dicho, en sexta, quinta, cuarta y segunda, se repite la digitación. Si se fijan, aquí fue la misma, la misma digitación. Y en segunda cuerda va a ser igual, mi, sol, sostenido, do. Se repite la digitación, empezando desde el mi. Y en la tercera, pues va a cambiar la digitación, va a ser mi, sol, do. Mi, sol, sostenido, perdón, do. Así ya tenemos todas las sets de cuerdas, ¿no? En quinta, en sexta, en cuarta, en tercera, y en segunda, ¿no? Ahora vamos a hacer, ya tenemos mayor, ya tenemos aumentado, vamos a hacer menor, ahora con mi, sol, do, mi, sol, do. Hay que ver muy bien cómo son los saltos en cada nota, entre cada nota. Mi, sol, do, mi, sol, do, es la misma digitación que en la quinta. Y la cuarta es la misma digitación, los mismos saltos. Saltamos dos tonos, o sea, una tercera mayor y llegamos a la quinta. Y de la quinta saltamos una cuarta y llegamos a la tónica. Entonces nos quedan mi, sol, do. Luego, en tercera cuerda, igual, saltamos una tercera mayor o del mi bemol al sol y del sol al do. Mi bemol, sol, do. En segunda cuerda es la misma digitación que en sexta, quinta y cuarta. Mi bemol, sol, do. Entonces mi bemol. Todas estas es do menor, con mi bemol, sol y do. Ahora, de esta, pues, fácilmente podemos sacar la triada disminuida, que sería simplemente mi bemol, sol, do. Pero ahora el sol va a ser bemol. Entonces vamos a hacer mi bemol, sol, bemol, do. 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 Aquí hay un pequeño salto distinto entre el sol bemol y el do. Y luego mi bemol, sol, bemol, do. Y, bueno, como sabemos ya, estas digitaciones de sexta, quinta, cuarta y segunda se repiten. Son la misma digitación, solamente cambia la tercera. Entonces ahora ya tenemos las cuatro triadas con digitación de dedo uno, ¿no? Es decir, mayor, aumentada, menor y disminuida. En la sexta, mayor, aumentada, menor, menor y disminuida. Mayor, aumentada, menor y disminuida. Mayor, aumentada, menor y disminuida. Mayor, aumentada, menor y disminuida. Con eso ya tenemos con dedo uno. Otra digitación que hay, que es un poco más, digamos, un poco, pues más difícil, un poco en cierto modo, ¿no? No es tan difícil, no es difícil, pero, pues ahora hay que pensar que vamos a empezar de dedo dos, por ejemplo. Mi, do mayor, por ejemplo, con mi natural, mi, sol y ver muy bien el salto entre el sol y el do, ¿no? Mi, sol, do. Mi, sol, do. Mi, en la sexta igual, sol, do. Nos queda el dedo dos, el dedo uno y el dedo tres. O puede ser dedo tres, dedo uno y dedo cuatro. A mí me gusta dedo dos, dedo dos, uno, tres. Pero checa cuál te queda mejor a ti, a tu ergonomía de tus manos, ¿no? Porque cada persona es distinta. Aquí queda dos, uno, tres, igual. Y en segunda cuerda es lo mismo. Dos, uno, tres. Aquí me gusta más con el cuatro porque el salto se me hace más grande entre el sol y el do. Por el tamaño de las distancias son distintas que acá, ¿no? Es un poco más ancho. Entonces, es muy importante aprenderse cómo, qué es lo que está pasando, cómo estamos saltando, ¿no? Entre tercera, quinta y entre quinta y tónica. Tercera, quinta, tónica. Tercera, quinta, tónica. Tercera, quinta, tónica. Y luego de esto, pues vamos a sacar los otros acordes, ¿no? Los acordes. El acorde aumentado, mi, sol, sostenido, do. Y ahora es do, uno, es dos, uno, cuatro. Mi, sol, sostenido, do. Igual dos, uno, cuatro. Dos, uno, cuatro. Y dos, uno, cuatro. Y en tercera cuerda quedaría uno, uno, cuatro. Luego tendríamos el acorde menor, que sería simplemente, pues, del mayor. Pues bajar la tercera. Ahora tenemos mi, bemol, sol, do. Mi, bemol, sol, do. Igual en la sexta. En la cuarta tendríamos mayor. Menor ahora, mi, sol, do. La misma digitación. Mi, do mayor. En la segunda, ahora con bemol. Mi, sol, do. Mi, bemol, sol, do. Y en la tercera teníamos este salto. Ahora va a ser dos, uno, cuatro. Ahora va a ser uno, uno. Para menor, uno, uno, cuatro. Y ya con esto tenemos menor. Ya tenemos mayor, aumentado, menor. Igual en este, en la sexta. Mayor, aumentado, menor. Mayor, aumentado, menor. Mayor, aumentado, menor. Mayor, aumentado, menor. Y ahora nos falta sería, del menor, pues, sacar, ver dónde está la quinta y bajarla a medio tono para que ahora sea mi, bemol, sol, do, sol, bemol y do. Este salto es muy grande. Es una cuarta aumentada del salto. Entonces tenemos mi, bemol, sol, bemol, do. Luego tenemos mi, bemol, sol, bemol, do. Igual la misma digitación en sexta. Mi, bemol, sol, bemol, do. Igual la misma digitación en cuarta. Misma digitación en segunda. Mi, bemol, sol, bemol, do. Y en tercera, la digitación cambia. Mi, bemol, sol, do. Pero se parece mucho. Lo que pasa es que el salto a la tónica es un poco diferente. El salto a la tercera, perdón, en digitación, ¿no? Entonces ya tenemos a mayor, aumentado, menor y disminuido. 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 ¿Sí? Y bueno, con esto ya tenemos las cuatro telas en todas las digitaciones. Ahora, lo que hay que hacer, pues, es estudiar un poco, o practicarlas primero que nos las sepamos en estas, en esta, en este acorde. Simplemente aprendernoslas en do. Es decir, do mayor, do aumentado, do menor y do disminuido. Cada digitación. Digitación de tres cuerdas, digitación, digitación de dos cuerdas, ¿no? Digitación de tres cuerdas, solo hay una digitación por acorde. Y digitación de dos cuerdas, solo hay dos digitaciones, ¿no? Con dedo uno y con dedo dos o tres, dependiendo de lo que te quede mejor a ti y dependiendo de tu guitarra. Pero solo tenemos tres digitaciones, ¿no? Digitación de tres cuerdas, digitación con dedo uno de dos y digitación con dedo dos o tres de dos cuerdas. Esto, ahora, idealmente, primero tendríamos que aprendérnoslo solo en do. O sea, do mayor, do aumentado, do menor y do disminuido. Y después, pues, entonces, ahora sí podemos pasar a transportarlo, estudiarlo por cuerdas, o incluso estudiarlo, si quieren, primero cromático para que sea más fácil. Este, por ejemplo, do, re bemol, re, mi, bemol, mi mayor, fa, sol mayor, sol sostenido, la bemol, la, perdón, sol mayor, la bemol, la mayor, si bemol, etc., ¿no? Ir así, haciéndolo por cromatismos, ¿no? Por ejemplo, do mayor, que aquí tendría la cuerda al aire, pero, re bemol mayor, re mayor, mi bemol, mi, fa, fa sostenido, sol, la bemol mayor, la mayor, si bemol, si mayor y do mayor. Eso podría ser un buen principio para que se acostumbren a la digitación, ¿no? Porque después, pues, habría que hacerlo y ver muy bien en dónde está la tercera. ¿Y dónde está la tónica? ¿Y dónde está la quinta? Para que nos ubiquemos, ustedes deciden cuál es la que los va a guiar para el círculo de cuartas, si los va a guiar el mi, la tercera, o si los va a guiar la tónica. Puede ser que digas, no, pues la tónica, entonces vas a mirar dónde está el do y vas a buscar el fa, el si bemol, el mi bemol, el la bemol, el re bemol, el so bemol, el si bemol, perdón, el si, el mi, el la, el re, el sol y ha regresado. Por ejemplo, o disminuido, ¿no? Do, entonces me guío por la tercera que está acá, mi bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol, si bemol o si, perdón, si, mi, si. Pero acuérdense que estamos haciendo primera inversión, entonces estamos diciendo nada más las notas de la tercera, ¿no? Pero no estamos tocando la triada de mi, sino que estamos tocando la triada de re bemol o la triada de do sostenido menor, do sostenido disminuido, ¿no? Luego, este, sol, fa sostenido disminuido, luego seguiría si disminuido, mi disminuido, la disminuido, re disminuido, sol disminuido y ya regresas a do disminuido. Y así con cada digitación de cada cuerda, ¿no? Para que lo puedan ir estudiando en todos los tonos, ¿no? Esa es una, la otra es por cromatismo, ¿no? O sea, de manera cromática. Las de dos cuerdas igual, do mayor, do mayor, y ver cuál es la que te va a guiar, si la tónica o la tercera. Y entonces, si va a ser la tónica, pues entonces, do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, si sol bemol, o fa sostenido, si mayor, mi mayor, la mayor, re mayor, sol mayor, do mayor, etc. Sí, lo mismo podemos hacer en la tercera, ¿no? Do, ¿cuál me va a guiar? Esta, la quinta o la tónica, ¿no? Pues vamos a ver ahora por la tercera, vamos a decir el mi. Mi, la, y hay que ver muy bien los brincos que estás dando, ¿no? Hacia la tónica, ¿no? Que en este caso estamos en si bemol, pero empezamos en el re. Mi bemol, ¿no? Ahora empezamos en sol. La bemol, empezamos en el do. Luego, el re bemol, empezamos en el fa. El sol bemol, empezamos en el la sostenido, o el si bemol, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si bemol, y el mi bemol ahora que es la tercera de do bemol, o de si, que sería un re sostenido en realidad. Luego, sol sostenido para mi mayor, do sostenido para la, fa sostenido para re, si para sol, y mi para do. Esto parece fácil, pero no es tan fácil porque de repente uno se pierde en los saltos, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace un poco complicado. Pero luego, esto puede ser muy útil porque, pues, aunque siempre debemos de, cuando estamos tocando, de priorizar que la música la hagamos, obviamente, de forma musical y melódica, ¿no? Y de formas musicales que pueden ser armónica, melódica, rítmica o todas juntas. Pero, a la vez también, el hecho de conocer el diapasón de la guitarra nos va a ayudar para ubicarnos cuando tengamos un acorde de fa. y decidir rápido, cosas porque no sabemos cómo está formado ese, esa triada, ¿no? Sí, entonces, es importante tener esa destreza de decir, ah, sí, este, bueno, no sé, si bemol, ¿no? O en dos cuerdas, o con el, por ejemplo, este tipo es alto, ¿sí? Es irlo ubicando, ¿no? Lo pueden hacer de manera más musical, también si quieren, ¿no? Sí, imagínate que es, es una melodía, ¿no? Pero, sí, hay que, hay que estudiarla muy lento, ¿no? De verdad que toma mucho tiempo como acostumbrarse a esos saltos, porque luego hay unos saltos muy raros, ¿no? Pero si lo hacemos con, con lentitud, al tiempo que podamos, este, estudiar poco a poco, sin agobiarnos mucho, o sea, tratar de hacerlo, intentarlo y, bueno, resolver algo esa vez que lo intentas. Si resuelves algo, eso ya ganaste, porque ya es algo que resolviste para el futuro. Pues, muchas gracias, espero sus comentarios, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video.